La historia de este cuadro es porque yo hice una serie con cuadros de Nueva York, pero también me gusta un poco lo antiguo, medio vintage, y me apareció una foto que la combiné, o sea, porque es una foto combinada, o sea, como que saqué la imagen de un, por ejemplo, del hombre, después saqué otra imagen de una mujer, y después hice como un ensamble, pero como que fuera un fotomontaje, pero lo hice yo, en el cuadro, sin, digamos, como vos lo vas creando, esta foto así entera no existe, o sea, es como que la armé yo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muy bien. ¿Teixo o Laurencic? Laurencic. Laurencic, bueno, digo esto porque viene de una familia también de arte, viene de una familia construida por padre y madre de una forma muy particular. Vamos a meternos un poquito para atrás, y lo tuyo viene de cuna, o considerá que viene de cuna, o es algo que picó después al verlo, al ver parte de tu familia. No, yo creo que después, porque vos te vas formando con muchas cosas, ¿o no? Sí, sí, totalmente. O sea, no es una sola cosa, es como, en parte de dónde venís, en parte de lo que hacés, en parte de la formación que tengas, en parte de vivencias que uno tenga, entonces todo eso es como un, te va armando. Vamos a meter un poquito para atrás en lo que tiene que ver con la, tu salida de la secundaria, o sea, en memoria, si vos en ese momento ya tenías previsto o que nombrabas lo que venía por adelante tuyo. No, yo estudié, de hecho, arquitectura primero, porque a mí me gustaba todo el diseño, el dibujo, o sea, me gustaba toda esa parte. Lo que después encontré es que no me gustaba mucho la parte técnica, o sea, del ir a la obra o lidiar con otras cosas, y hacer, ¿viste?, lo que hace la juega, la juega, la juega. Y entonces, a mí me gusta la parte de diseño, de esa rama de la arquitectura. Sí. Y me parece que tiene un montón que ver, pero bueno, después de ahí yo lo dije, bueno, no, me gustan más los otros. Cuando te vas a Córdoba, tenés un recorrido en Córdoba, y ahí Córdoba te marca algunas cosas. Vos dijiste, voy por acá o voy por acá. Contame la experiencia de Córdoba. Sí, bueno, por eso yo estudié arquitectura primero, y después dejé como el tercer año, y ahí me inscribió un amigo mío que estudiaba, o sea, compartíamos el estudio, que se yo, y él me dijo, no, vos tenés que hacer lo otro. Pero yo me voy a inscribir en un curso para empezar a artes visuales. O sea, sería Bella Marte ahí en Ciudad Universitaria. Dijo, yo voy a hacer el curso porque quiero mejorar mi parte de dibujo, y bueno, me va a venir bien, y es el curso de entrada. Después dice, no sé si voy a seguir. Y él le agarró y me dice, dame tu documento que yo te voy a anotar. Y ahí empecé con él, y después él dejó y yo seguí. O sea, él lo hizo como para una práctica. Él estudió igual arquitectura, pero después se dejó más diseño. Ahora hace eventos. Totalmente. Ya ahí ya, y bueno, contame, los años esos que te ocurrieron, ¿cómo fue para vos esa nueva experiencia? Porque le pasa a muchos chicos que van a estudiar y siguen en el medio, y decían, bueno, no es lo mío, y arranco. ¿Cómo lo sentiste en ese momento? Sí, medio que te frustra dejar una cosa y arrancar otra. Aparte de tener todo el tema familiar, vivir en otra ciudad, también. Bueno, hoy en día sería más duro, creo, por la parte económica, no es lo mismo que vos, que tenés que dejar una cosa, insertarte en otra, todo es tiempo y costo también. Había un legado de la Juana, Juan Ana Burencito, un arquitecto muy prestigioso de la ciudad de Paraná. Había un legado en Córdoba, que muchas veces, no dimensionamos, pero aún más famoso de lo que es en Paraná, por la parte deportiva y por eso. ¿Vos también percibías algo de la Juana ahí en Córdoba o no? Y él tiene muchas relaciones, sí, sí. Pero no es tanto a lo mejor como acá, acá sí, vos viste que acá te manejás mucho con los nombres, y te preguntan, viste, siempre si soy hijo de tal, hijo de tal, es como que acá es como más, no sé, más chico, entonces todo el mundo se conoce. Allá sí se conoce la gente, pero bueno, en ciertos ámbitos, es como más grande. Totalmente. Sí, yo me fui antes de estudiar, me fui, que era un intercambio, y me fui a Vancouver, a Canadá. Y estuve un año ahí. Me gustó a mí, o sea, eso te hace crecer mucho. Justo en ese momento, viste, que vos como que tenés una transición entre la escuela y lo que vas a hacer. A lo mejor eso también, viste, al no saber qué iba a hacer bien, y bueno, yo estaba en otro lado como haciendo otras cosas, pero, viste que tu papá por ahí te apura, y te dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Porque ya el año está terminando, hay que inscribirte acá, allá, en algún lado, viste. Pero era distancia, entonces, como que no, no sé, y yo le dije, bueno, hago arquitectura, y le dije, pero bueno, después resultó que no, que me fui para otro lado. Pero sí, una experiencia re linda, conocí un montón de gente, conocí un montón de lugares. ¿Es una experiencia recomendada para los jóvenes? Sí, porque aparte estás solo, te tenés que arreglar solo, o sea, si bien estás dentro de un... Yo fui en un... O sea, fui con Rotary, que tienen un plan, ellos tenés que ir a la escuela, tenés que cumplir ciertas cosas, tenés que hacer un poco de... Como vendrías a ser como un embajador chico de la Argentina, o sea que tenés que cumplir ciertos requisitos igual, porque la gente va, bueno, te tenés que relacionar con otros chicos de otros países. Es una madurez un poquito adelantada. Sí, pero está bueno, a mí me gustan mucho los idiomas, así que no tenía problema. De hecho, fui para practicar un poco más el inglés. Hay dos curas lindas que te pasan en tu vida, que la tenés tu madre, Miriam. Sí. Y tu padre, que ya hablamos de la Juana. Y el Jota, como para agregarle algo más a este combo de éxitos, ¿cómo es convivir con las dos partes? Les recordamos a la gente que es un arquitecto prestigioso de la Juana, una madera que también tiene en su taller, y conviven en el taller. ¿Cómo es esa historia? Para que la gente contara, no solamente a los que vivimos en Paraná, sino a los que vivimos en los que están fuera de nuestra provincia. Y sí, yo con mi mamá, bueno, trabajamos en el mismo lugar. Y bueno, ella tiene sus alumnas, yo tengo mis alumnos, pero bueno, es así, como que compartís. Capaz que el arte es como un poco más subjetivo, no tiene tanto, no es tan... no tenés como una receta exacta para hacerlo. Pero bueno, sí, ella está mucho en la galería también, ¿viste, Gap? Totalmente. Y entonces, eso es como un lugar donde tratan de, bueno, de, qué sé yo, de promocionar un poco el arte, de cada local, también, bueno, hay artistas que vienen con el interior, y ella está más con esa movida, y bueno, yo dejé un poco eso, pero porque tengo un nene chiquito también, y no tengo tanto tiempo como para dedicarme, ¿viste? Que vos tenés que armar, tenés que armar el evento, hacer un montón de cosas, llamar, conectarte con gente, y bueno, en eso está Miri, y otra gente también, que va al taller, que son todas mujeres, y tienen la galería, y bueno, eso es un proyecto muy lindo que tienen. Vamos a contarle a la gente, ¿cuál es la diferencia entre tu arte y el arte de Miri Antelio? Y Miri, ella tiene más una línea más abstracta, a lo mejor, y yo mezclo. A mí me gusta todo, entonces yo por ahí hago líneas de cosas más abstractas, de línea de cosas más figurativas, sí me han pedido también muchas cosas, en particular, y no tengo problema, o sea, si quiero esto, que lo hago, o sea, no tengo, entonces ella por ahí no tanto, capaz que es más libre en cuanto a su producción, ponerle de obras, pero sí tiene como un perfil más abstracto. Si tuvieras que hablar de fortalezas tuyas, hay muchas formas de hacer arte, para clarificarle un poco a la gente, y al público, ¿cuáles serían tus fortalezas? ¿Qué considerás vos? Y yo, y yo, bueno, lo mío por ahí, trabajo bastante una imagen realista, por así decirlo. Ok, hemos visto tus trabajos. Me gusta mucho el paisaje, el paisaje urbano también, me gusta decir, lo que tiene movimiento, o sea, como una ciudad, hecho así como paisaje de Nueva York, me gusta esa ciudad, porque tiene como una paleta hasta de colores que, que viste como que mirá, si mirá la foto de cualquiera que fue ahí, como que tiene una imagen muy particular, y bueno, yo la pinté porque me atrapó eso, pero yo pinto lo que a mí me llama la atención, o lo que me gusta, por ahí experimento también, yo voy a pintar esto, porque por ahí me canso a hacer una cosa, y me voy para otro lado. También me gusta lo abstracto, sino que el abstracto es como más, no sé, te permite por ahí jugar más, no tener una imagen determinada, entonces como que vas probando, con las mismas manchas, con distintos materiales, por ahí he usado papel, he usado gesso, que es otro material, o láminas de oro, que vienen esos papeles, y entonces combinás materiales, y además una obra, o sea, la composición igual, en todas las composiciones, tenés que tener como un equilibrio, o sea, es como, sí, es una obra, tenés que llegar a ese punto, donde vos decís, esto está bien, pero por ahí, viste, el abstracto es difícil, porque por ahí no te cierras, vos decís, tengo, bueno, no sé, no me convence, pero como no ves algo determinado, para mí cuesta más, porque una imagen determinada, vos la vas siguiendo, y la terminás, y bueno, para mí es como que es más fácil de lograr, a lo mejor. Hay un tema, yo remarco esto, un tema de trabajar con tu madre, estar en el mismo taller, ¿qué enseñanza te dio ella, dentro de lo que vos haces? Ay, bueno, ella, la enseñanza que creo que me dejó, es más como se mueve por ahí, con sus alumnos, ok, porque yo empecé dando clases, pero, ella daba, no sé, de antes, ponerle, no sé, desde que yo soy chiquita, empezó con las clases, y, y entonces tiene más experiencia, en ese sentido, y Midi, también tiene una característica, que a lo mejor ella, porque, se relaciona muy bien con la gente, entonces no tiene problema, y se va adaptando al alumno, que eso está bueno, ok, como docente. eso creo que es una característica, que a lo mejor yo trato de seguir, porque vos te tenés que adaptar, a la persona, a lo mejor, porque, como el arte es medio particular, digamos, como que cada uno, se puede expresar de diferentes maneras, a veces, así, o de forma abstracta, o de forma figurativa, por ahí, lo que cuesta más, en cuanto vos, tenés que dar una clase, a veces vienen, y quieren hacer una idea, pero no saben cómo, entonces vos tenés que interpretar, cómo el otro, puede llegar a hacerlo, o sea, dentro de las posibilidades que tenga, porque, por ahí los alumnos, por ahí no dibujan tanto, hay que asistir en ese, en la parte del dibujo, por ahí, corregir, si es figura humana, es difícil, entonces, bueno, ahí estamos para hacer eso. Sos madre, yo una pequeña, contame un poquito, cómo te ves, cómo te imaginas de acá, cuatro o cinco años. Y yo, bueno, me imagino haciendo lo mismo, pero me gusta ir también, como cambiando, no sé si, viste, como, por ahí me gustaría, hasta involucrarme con alguna, como cuestión así, tipo, que tiene que ver con la ciudad, pero bueno, es más difícil eso, viste, como, cómo llegar, o que te propongan, o que, viste, como, poder hacer, bueno, eso que te digo, a lo mejor participar, de organizar, no sé, algún circuito, o alguna cuestión para artistas, para, para generar otro tipo de pasado, que por ahí llegue, a otra gente también.